En la Cámara de Comercio de Tuluá se llevó a cabo una mesa para definir el plan de turismo de Tuluá, una ruta que impactará a la región. Con el fin de priorizar temas de turismo para el municipio de Tuluá, la zona centro del departamento trabaja de manera articulada. En esta oportunidad se realizó una mesa de trabajo con la Cámara de Comercio de Tuluá, con la presencia del secretario de Turismo del Valle, para fortalecer la oferta turística del municipio. Hemos tenido unas jornadas muy intensas, tuvimos la oportunidad de tener al doctor Julián Franco en la Cámara de Comercio de Tuluá, reunido con la administración municipal a través de la gestora social y planteamos algunas estrategias muy importantes para comenzar a dinamizar aún mucho más el sector del turismo en Tuluá, la industria del turismo en Tuluá y sobre todo la integración de Tuluá con municipios como Trujillo y Río Frío en su oferta. Estamos partiendo por identificar esas fortalezas que tiene Tuluá, cuáles vamos a potencializar, que tengo que deciros, ya están identificadas a través de múltiples estudios que existen, explorar esas apuestas, hablar de un poco del turismo de naturaleza, un poco del turismo de compras, un poco del turismo de eventos, integrarlo a los municipios también y formar una gran oferta turística para que atraiga a personas de otros municipios y del exterior a que vivan la experiencia de estar en el centro del Valle del Cauca. En la reunión también participó la gestora social de Tuluá, quien viene trabajando en este aspecto con el fin de potencializar este sector tanto en la zona urbana como rural. Bueno, estamos empezando por la identificación, creo que hasta finales de año vamos a acabar de armar todos estos diagnósticos que ya hay creados en uno solo y el próximo año estaremos empezando con las primeras estrategias para armar todos los paquetes turísticos y las estrategias de turismo que se van a desarrollar de aquí en adelante. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teluro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.